En este momento estamos en el neurobanco de la Universidad de Antioquia y este específicamente es una parte del neurobanco que corresponde al cuarto de disección. Es el lugar donde procesamos o podemos mirar los cerebros de personas que han fallecido con enfermedades neurodegenerativas o pacientes controles. Básicamente las donaciones se hacen gracias a las familias de las personas que fallecen que en su interés por ayudar a otras personas y para ayudar al conocimiento de estas enfermedades se ponen en contacto con nosotros. Es prácticamente incontable la cantidad de publicaciones o de trabajos que se han derivado de esas donaciones. Entonces realmente ha sido un aporte muy importante para todo este trabajo y para las investigaciones y para los grupos de investigación. En esta sección lo que hacemos es el almacenamiento de todas las muestras, en este caso específicamente de los encéfalos. Tenemos el almacenamiento a menos 80 grados y el almacenamiento en formal deído. Entonces para iniciar, aquí en esta plantilla nosotros tenemos como el orden de los casos de los cuales tenemos muestras a menos 80 grados. El cerebro se congela por tajadas. De esta manera, teniéndolo en tajadas, digamos que necesitamos una muestra de tala, necesitamos una muestra occipital, sabemos en qué tajada o en qué sección debemos ir. Eso ha facilitado mucho el muestredo de los casos y el estudio de los cerebros que tenemos almacenados acá. En estos baldes tenemos el almacenamiento de los cerebros en paraformal deído al 10%. Cada uno de estos diferentes almacenamientos nos va a permitir estudiar diferentes cosas. En este caso es más a nivel de histología y en congelado más a nivel de proteínas, extracción de ADN, entre otras. Cada paciente pasa a tener un número de casos, para guardarle la confidencialidad al familiar, pues al paciente y a la familia. Después del procesamiento, los casos quedan en cassettes, ¿cierto? Entonces son, el muestreo finaliza en esto. Después de muestrear el cerebro y hacerlo, pasarlo por un proceso, por un procesador de tejidos, queda en parafina y esta disposición del tejido lo que nos permite es lograr cortarlo y poderlo poner en placas histológicas. Entonces esto nos facilita el corte y poder hacer el diagnóstico histopatológico de muchas de estas patologías.